¡Escuchen al Señor, líderes de Sodoma! ¡Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra! ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, no quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. ¡No los soporto! Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. ¡Gracias! ¡Gracias!